Un, dos, tres, ya! El domingo pasado jugamos un partido de fútbol Y vino el pueblo vecino a jugar de rival Recién empezó el cortejo y ya nos calentamos Comenzó el manoseo y la tribuna empezó a disfrutar Llegué entre el tiempo y todos al vestuario Y el equipo de cero se entra a enjabonar Retomaron partidos y ya nos hicieron un tanto Al primero que le dimos bomba fue al referir Y después nos juliamos a todo el equipo contrario Y después de la hinchada de ellos que los vino a ver Los corrimos a todos hasta que se escaparon Si los vemos de nuevo los vamos a esponar ¡Vamos a mis! ¡Vamos a mis! ¡Vamos a mis! ¡Vamos a mis! ¡Gracias!